muy bien bienvenidos a todos ustedes a nuestra clase 3 de cálculo integral fíjense bien hemos estado notando que de pronto sucede una situación graciosa en classroom fíjense bien yo lo comentaba con algunos compañeros que de pronto lo que teníamos que hacer déjenme voy a compartirles una ventana ok a continuación estamos viendo en un momento que dice que se ha perdido la conexión a ver por ahí Ahí creo que se me fue tantito el Internet. Déjenme ver si ya puedo compartir. Ahora sí ya. Bueno, fíjense bien, nosotros somos el grupo 203, entonces les comentaba que siempre deben de ir, o sea, evidentemente tienen que estar con su cuenta institucional. ¿Cómo sé que no estamos en la cuenta institucional? Bueno, porque como me piden admisión a la clase es porque no reconoce el correo. Quizás de manera aleatoria su celular, su tablet o su computadora está ingresando con el correo personal. Entonces, evidentemente aquellos que no ingresen con la cuenta institucional cuando den clic en el enlace les va a decir que la sesión ha expirado, que ha caducado o que no se encuentra disponible, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas comunes que pasan. La situación aquí o la sugerencia es que de pronto ustedes vayan, déjenme hacerlo un poquito más grande, a este enlace que dice enlace de mí y aquí le den clic y evidentemente los direcciona hacia esta sesión, ¿sale? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente para no conflictuarnos. Todos los días, es decir, empezando a partir de mañana y saben que nuestra clase es de martes a viernes, voy a colocar cerca de las 8.10, voy a colocar el enlace para aquellos que no se puedan unir. Sin embargo, reitero, tenemos que acostumbrarnos, habituarnos a nuestro correo institucional. Les digo, yo me doy cuenta justamente porque me piden la admisión y evidentemente dice que el dominio no pertenece al dominio de la universidad, ¿vale? Preguntas hasta aquí. Bien, bueno. Otra cosa, muchachos. Me ha solicitado el Colegio de Ciencia y Tecnología que aún no aplique mi primer examen semanal, justo porque todavía hay situaciones en donde, o sea que esperamos más compañeros o bien algunos de ustedes se dan de baja, ¿sale? Es parte de un sistema, de un proceso de sistemas escolares. Entonces, por consiguiente, en este viernes no habrá examen semanal y sí tengo que checar nuevamente las listas para ver quién ya se fue, quién continúa en nuestra clase, para que vaya yo haciendo la depuración correspondiente, ¿vale? Bien, bueno. Pues vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Recordemos que nos habíamos quedado en la definición de sumas inferiores y evidentemente igual en las sumas superiores. Entonces, si ustedes recuerdan, déjenme ver, creo que sí está aquí, problemas de área a continuación. Habíamos comentado, híjole, creo que con ustedes era, todavía no había visto esto, pero a ver, no se preocupen, déjenme abrir la presentación del día de ayer, ¿dónde nos quedamos? Ok, a ver, se supone... Ah, ok, estábamos en lo que necesitábamos, a ver, y corríjanme por favor, nos quedamos en esta parte de la base del rectángulo y la partición, ¿estamos en lo correcto? Ok, gracias. Muy bien, entonces, fíjense bien, ya elegimos la partición. La partición no es otra cosa más que la manera en cómo voy a estar dividiendo mi región a calcular. Ok, por ahí un duendecillo, me ando haciendo bromas con el internet. ¿Me escuchan, muchachos? Ok, gracias. Sí, no, no sé qué, bueno, me supone que es que ya está conectado, pero bueno. Ok, entonces les decía, la partición no es otra cosa más la manera en cómo yo voy dividiendo mi área, ¿sale? Y la base del rectángulo, ayer comentamos que a esto le llamamos la variación de X o bien delta X, y en este caso, como son todos los rectángulos deben de tener la misma longitud, entonces la manera de encontrar la base es B menos A dividido entre N, ¿sale? Esto, claro, no es necesario que lo noten porque ayer nos quedamos en esta parte. Entonces, ¿qué más necesitamos saber para encontrar el problema de áreas? Bueno, asimismo también nosotros, si consideramos cualquier rectángulo, tenemos que ver si estamos trabajando ya sea en sumas superiores o bien en sumas inferiores. Entonces, que nosotros ayer vimos que no importaba cuál era la elección, ya sea si elegíamos los rectángulos inscritos, que en este caso son las sumas inferiores, o bien los rectángulos circunscritos, porque allí evidentemente son las sumas superiores, siempre y cuando tomáramos una cantidad suficientemente grande con el objetivo de que nosotros pudiéramos decir que son iguales, ¿sí me explico? Entonces, aquí sí tenemos que tener cuidado en que si elegimos cualquier rectángulo, por ejemplo, para sumas inferiores, nosotros tenemos el término A más y menos 1 por la variación en X. Aclaro, esta fórmula o esta relación es la que me está expresando cualquier rectángulo que se esté dibujando. Pensemos, si yo estoy particionando mi región en 20 rectángulos, de pronto esa fórmula me indica dónde está, por ejemplo, el vigésimo rectángulo, dónde está el décimo, dónde está el décimo segundo, el décimo quinto, ¿sí me explico? O sea, ese me da la ubicación de cada uno de los rectángulos. Y en el caso de que nosotros tengamos sumas superiores, la fórmula va a ser A más Y por triángulo X, ¿sale? Ojo aquí, muchachos, con esta parte. Si ustedes recuerdan, ayer definimos a los rectángulos inscritos que se refieren a la suma inferior como Y menos 1 porque ganaba el extremo izquierdo, era el más grande. Y el Y proviene de los rectángulos circunscritos, es decir, donde el extremo derecho era más grande. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de por qué sale esta fórmula? O sea, me refiero a A más Y menos 1 delta X o bien A más Y delta X. ¿Tenemos duda en esa parte? ¿No? Bueno. Ok. Bueno, entonces ya tenemos aquí esta parte de las sumas inferiores o las superiores. Y la altura de los rectángulos de cada uno de ellos será justo la evaluación de cada rectángulo en la función. Porque si ustedes recuerdan, al menos ya sea extremo izquierdo o extremo derecho, tiende a tocar a la función. ¿Sale? No importando qué tipo de sumas tomemos, si son las inferiores o las superiores. Evidentemente, ¿cuándo va a ocurrir la igualdad? La igualdad ocurre cuando nosotros logramos tener una cantidad muy grande de rectángulos. ¿Vale? Y por consiguiente, ¿sale? Bueno, a ver, anoten esa parte, por favor. Cualquier duda, reitero, pueden preguntar. Bueno, vamos a ver. Gracias. Chicos, un favor, denme cinco minutos en lo que reinicio la máquina, porque seguramente ha de ser porque necesita una actualización. ¿Sale? Sí. Gracias. 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 Teníamos la evaluación de la función, teníamos qué pasaba en el caso de sumas inferiores o bien de sumas superiores. Nosotros llegamos a la siguiente definición. Fíjense bien, por ejemplo, si tenemos un área de una región por sumas inferiores, entonces el área de esa región será el límite cuando n va al infinito de la suma. Híjole, ¿so otra vez? Creo que sí, ¿verdad? ¿Se perdió por un momento la conexión o qué pasó allí? No, no lo vi por ahí, sí. Ah, ok, perfecto. Pensé que era yo otra vez. Gracias. Bueno, entonces les decía, el área de una región por sumas inferiores no va a ser otra cosa más que la parte de la suma desde igual a 1 hasta n de la base del rectángulo multiplicado por la altura. Recuerden, es base por altura, pero la altura la da la función evaluada en ese término que dijimos cuando se trataba de sumas inferiores, ¿vale? Donde el triángulo x o delta x es b menos a dividido entre n, ¿vale? Entonces, esta va a ser nuestra fórmula, por citarlo así, para nuestras sumas inferiores. Recuerden, debo de tomar el límite cuando n tiende al infinito porque tengo que hacer infinitos rectángulos con el objetivo de, como ayer nos estaban diciendo cuando puse nuestra animación gráfica, que llegue a cubrir la mayor cantidad de espacios que de pronto no aparecen en nuestra función, ¿sale? Por ello es que lo tendemos a llevar hacia el infinito. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? No. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, porque me falta pasar a la fórmula cuando tenemos sumas inferiores. Recuerden que el área es igual siempre y cuando yo tenga una cantidad infinita de rectángulos. O sea, es decir, que la suma inferior y la suma superior se consideran iguales cuando la cantidad de rectángulos tiende a irse al infinito. O como les decía hace un momento, que sea una cantidad suficientemente grande de rectángulos con el objetivo de cubrir mi región, ¿sale? Anótenlo, por favor, para que pase a la siguiente fórmula. Ok, gracias Edgar. Bien, continuamos entonces. Ahora, en el caso de una región por sumas superiores, es lo mismo únicamente que cambia la evaluación en la altura, porque va a ser A más I por triángulo X, donde el triángulo X es B menos A dividido entre N. Y bueno, estas sumas, es decir, tanto la suma inferior como la suma superior, se les llama las sumas de Riemann. Aclaro, no es siempre cualquier suma, ¿eh? Es cuando tenemos la suma y al lado izquierdo tenemos el límite cuando la cantidad de rectángulos tiende a irse al infinito, ¿sale? En algunos otros libros ustedes van a encontrar de pronto que la fórmula no es así. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Pero adelantando esto, generalmente en algunos libros, y más, por ejemplo, libros más sofisticados, como el libro de Sokowski, que ustedes seguramente ya han de conocer bien, libros como el Courant de cálculo, lo manejan como el límite cuando la partición tiende a irse a cero. Y es igualmente equivalente. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo diga que la partición se tiende a ir a cero quiere decir que estoy haciendo cortes más finos todavía. Aclaro, por ello les dije que los libros de cálculo son muy diversificados. Por lo tanto, los que yo les he colocado en el mismo tablón manejan este tipo de notación para que no se vayan a confundir. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aclaro, cuando tenemos esa suma de varios rectángulos y que tienden a ir al infinito, a eso se le llaman las sumas de Riemann. ¿Sale? Muy bien. Bueno, anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Y recuerden, desde el sentido de los límites cuando son al infinito, no importa si toman sumas inferiores o bien sumas superiores. ¿Vale? Háganme saber cuando pueda continuar, por favor. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias, Alejandra. Muy bien. Continuamos entonces. Reitero, cual sea de las dos fórmulas que utilizan son equivalentes, pero a menudo a un 99.9% se utilizan más las sumas superiores porque ya que tenga el índice y y no y menos uno cambia en la parte en cómo procedemos. O sea, es decir, el álgebra se hace menos complicada. No es que salga de otra manera, sino va a ser más difícil el proceso para llegar al resultado. En ambas partes, cuando el límite tiende al infinito, llegaríamos al mismo resultado. Es decir, que si la región su área es de 9 unidades cuadradas, entonces no importa si ustedes se acercan por sumas inferiores o bien por sumas superiores. Bien, excelente. Entonces, vamos a algunos ejemplos. Fíjense bien. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo Encuentra el área bajo la gráfica de f de x es igual a 3x menos 4 sobre el intervalo menos 2,5 con 12 rectángulos. No me está pidiendo, aclaro, no me está pidiendo que yo haga triángulos al infinito. Me está indicando cuántos rectángulos tengo que hacer, ¿sale? Entonces, vamos anotando, por favor, el problema. Déjenme anotar en el pizarrón y ahorita apertura mi cámara. f de x es 3x menos 4. Y está dibujado sobre el intervalo menos 2,5. Espero y no tengan conflicto que si de pronto tenemos menos 2,5 y esos corchetes significa que tenemos un intervalo cerrado, ¿sale? Y la cantidad de rectángulos, n es igual a 12. Muy bien. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, déjenme, voy a dejar de compartir, es dibujar nuestra región, ¿sale? Si nosotros no dibujamos la región, no podemos hacer mucho, ¿sale? Fíjense bien, tengo aquí mi plano cartesiano interactivo y voy a evaluar f de x igual a 3x menos 4 de menos 2,5 hasta n igual a 12. Ok. Ojo, no me está diciendo qué tipo de rectángulo yo debo de elegir. Es decir, no me dice que haga una suma superior o bien una suma inferior. Cuando en el problema no me indique, eso quiere decir que ustedes son libres de aproximar por sumas inferiores o bien por sumas superiores. La sugerencia que yo siempre les hago a los estudiantes cuando vemos este tema es háganlo por sumas superiores, porque el índice y es más fácil de manejar. Entonces, ojo, nuestra función es f de x es igual, déjenme aquí ponerlo, f de x es igual a 3x menos 4, ¿sale? Entonces, ya lo tenemos aquí dibujada la función y recuerden que vamos a ver qué sucede en la región de menos 2,5. Entonces, voy a crear sumas superiores. Entonces, la función va a ser f de x, el extremo izquierdo es menos 2, el extremo derecho es 5 y quiero 12 rectángulos, ¿sale? Entonces, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, bueno, ya me está dando allí el área, pero me refiero a que voy a dibujar desde la región de menos 2 hasta 5, aquí está el 5, aunque no... miren, acá está el 5, es de menos 2 hasta 5 y estoy dibujando 12 rectángulos. Pero evidentemente yo tengo que hacer el cálculo, pero de una manera algebraica, ¿sale? Entonces, esa es cómo queda nuestra región. En sí nos debe de quedar 9.62. Vamos a verificar si es cierto. Déjenme aperturar cámara. Y la voy a fijar, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Aquí ya tenemos f de x igual a 3x menos 4 y vamos del intervalo menos 2,5. Recordemos que nosotros necesitamos calcular primero las bases de nuestro rectángulo. La base no es otra cosa más que triángulo x que es igual a b menos a dividido entre n. Recordemos que b es el extremo derecho de nuestro intervalo. Es decir, aquí nosotros tenemos que este va a ser el valor de a, este va a ser el valor de b. a siempre es el extremo izquierdo, b siempre es el extremo derecho. Entonces, esto nos va a quedar como igual a 5 más 2, porque recuerden que aquí menos por menos da más, entre n, pero n es una cantidad de rectángulos fijo que ustedes pueden fijar ahí en la pantalla, por ejemplo, de donde está mi presentación. Y aquí nos quedaría dividido entre 12. Esto es igual a 7 doceamos. Muy bien. Ahora, como yo les dije, vamos a tomar la parte de sumas superiores. Siempre que el problema no nos indique, o sea, y que nos dé como apertura, nosotros elegimos el más sencillo, que aclaro, desde mi perspectiva, son las sumas superiores. Entonces, fíjense bien. Sabemos que la expresión va a ser a más y por triángulo x. Entonces, la a, ya sabemos que vale menos 2, más y, ese y no cambia, por triángulo x, pero el triángulo x sabemos que va a ser por 7 doceavos. Muy bien. Entonces, para encontrar, aclaro, esta es la base del rectángulo. Esta es la base. Vamos a encontrar ahora la altura. La altura del rectángulo debe de ser la función evaluada en este término. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. f de x o f de a, ok, lo pongo aquí, de menos 2 más, puedo poner aquí 7i entre 12, ¿vale? Y esto es igual, si sustituyo en la función, nos va a quedar 3 por, me queda, menos 2 más 7 doceavos y menos 4, ¿sale? Entonces, si yo, por ejemplo, distribuyo esta operación, me va a quedar igual a menos 6. Aquí, 3 doceavos, me queda más 7 cuartos de i. Muy bien. Y bueno, en este caso, me queda menos 4. Si simplificamos términos semejantes, esto nos queda menos 10 más 7 cuartos de i, ¿vale? Y esta sería la altura de mi rectángulo. Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Para todos es claro? ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Ya encontramos, entonces, quién es la base y quién es la altura. Tenemos que poner en términos de suma, recuerden que estamos trabajando con 12 rectángulos. Entonces, el área de la región va a ser igual al límite cuando n tiende a 12, porque estamos trabajando con 12 rectángulos, de la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De la base, pero la base tenemos que son 7 doceavos multiplicado por la altura, la altura es menos 10 más 7 cuartos de i, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la fórmula, es decir, estamos sumando esos 12 rectángulos, entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. El área es igual, nos queda límite cuando n tiende a 12 y vamos a llevar hacia afuera el 7 doceavos por, y aquí podemos distribuir nuestra suma, quedando entonces como la suma desde i igual a 1 hasta n de menos 10 más 7 cuartos de la suma desde i igual a 1 hasta n de i. ¿Sale? Aquí únicamente estamos utilizando la linealidad bajo la suma o las series que fue una de las propiedades que también nosotros vimos, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora a utilizar nuestras fórmulas que nosotros ya tenemos. Entonces, el área es igual al límite cuando n tiende a 12 ¿de quién? De 7 doceavos por cuánto. Si ustedes recuerdan en este caso, por ejemplo, cuando teníamos una constante, la suma de cualquier constante era la constante que en este caso es menos 10 sustituido por el último valor que sería n. ¿Sale? Aclaro, esto es parte de las fórmulas que nosotros ya vimos. Y aquí me quedaría más 7 cuartos ¿de quién? Pues también conocemos cuánto vale la suma desde i igual a 1 hasta n de i, que sería n por n más 1 entre 2. Vamos, ¿ya no está aquí o ya nos perdimos? Bueno, espero no se hayan perdido. Ok. Este, maestro. Dígame, Francisco. Le había, creo, preguntado algo a un compañero del hecho. Ah, ok, ok, gracias, a ver. Ah, ok, ¿te refieres a cuando multipliqué este con este 3 doceavos? En efecto, sí, es un cuarto. Obtuve la tercera parte, Alfredo. Ok. A ver, sí, perdón, a ver, Juan Carlos, si quedó claro el por qué. Pablo. Alfredo. Sí, profesor. Ok. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituir cuando n vale 12 en ese límite y entonces el área es igual, me quedaría 7 doceavos, acá me quedaría 12 por 10 me queda menos 120 más, aquí me queda 7 cuartos por, me queda 12 entre 2 me queda 6 por 12 más 1 me queda 13. Muy bien, entonces, déjenme aquí hacer, esto es igual a 7 doceavos de quien, bueno, en este caso, déjenme hacer ya la operación de todo esto que está aquí, me queda menos 120 menos 120 más, y bueno, sería 6 por 13 por 7 entre 4 me va a quedar entonces 136.5 y bueno, y bueno, déjenme ya hacer todo, hago la resta, multiplico por 7 ¿sale? y divido entre 12 entonces me quedaría 136.5 menos 120 por 7 entre 12 y me queda 9.625 ¿vale? 9.625 ya una vez que sustituyo todo y si se dan cuenta en este caso cuando yo déjenme fijar donde estaba la presentación ahorita regreso me queda justo esa área ¿sale? evidentemente aquí nada más cambia por la situación de que el programa lo reduce hasta centésimos ya que obtuve la situación hasta milésimos pero al final es lo mismo ¿sale? entonces no se angustien porque quede está bien el resultado recuerden aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista algebraico hasta aquí ¿tenemos alguna pregunta de cómo salió esto? ¿seguros muchachos? disculpe Bartroen donde ya tiene la fórmula de donde pasaba de las sumatorias a ahí en los 10 en el más 7 cuartos de las fórmulas ¿no? así es esta es la de una constante la serie o la suma de cualquier constante y esta es la serie o suma de los primeros términos ¿sale? sí y o sea cuando tiene la fórmula de la sumatoria y después la separa en dos sumatorias porque ah porque eso lo puedo hacer siempre y cuando aquí tenga una suma se le llama la linealidad bajo la suma ok gracias de nada ¿alguien más? profesora el menos 10 más 7 cuartos de ahí ¿de dónde salió? ah esto claro es la sustitución tenemos nosotros menos 2 más 7 doceavos esto es para cualquier rectángulo y aquí lo tengo que evaluar en la función para que me quede la altura ¿sale? de cada uno de los rectángulos por lo tanto esta parte de menos 10 más 7 cuartos de ahí proviene de la altura del rectángulo ¿estamos de acuerdo? ¿responde a su pregunta Alfredo o no? sí nada más que no me sale el menos 10 me salió otro pero bueno esto lo checo profe gracias ok pero recuerda aquí que sería 3 por menos 2 es menos 6 este menos 4 deviene la de la misma función y aquí lo único que estoy haciendo sería 3 doceavos es un cuarto y me queda aquí 7 cuartos aquí signos iguales se suman se deja el mismo signo ¿sale? gracias sí ha habido gracias ok de nada bien ¿alguien más? de veras cuando sustituyo esto en la función este x es delta x en este de x ¿cuál? ¿cuál? al final no, o sea que ahí cuando cuando sustituye f de x en la en la fórmula donde tienes es este el cambio en x ¿no? o sea ah ya ojo la x aquí es distinta a delta x esta es una variación y esta es una variación ya ¿sí? sí ok ok ¿sí? ok Háganos saber cuando pueda borrar todo para pasar al siguiente ejercicio, por favor. Ok, gracias, Jonathan. Muy bien. Ok, nada más confirme, por favor, Francisco, en cuanto termine. Ya. Ok, gracias. Muy bien. Ok, voy a dejar de compartir y vamos ahora a presentar el siguiente problema, ¿sale? Ok. Ok, ahora vas. Bien. Bien. El siguiente problema dice, encuentra el área bajo la gráfica f de x es igual a x menos 3 sobre el intervalo 0,4 con 20, bueno, ahí se refiere con 20 rectángulos por sumas inferiores, ¿vale? Ok, déjenme ir anotando los datos. Muy bien. Entonces, de aquí nosotros tenemos que f de x es x menos 3. Entonces, sabemos que el intervalo es 0,4. Nos está pidiendo que trabajemos con 20 rectángulos. N es igual a 20. Y déjenme ver, ajá, y por sumas inferiores. Ok, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer, como yo les había indicado, era justamente la parte de graficar lo que estamos haciendo, ¿sale? No sean gustes si no lo anotaron, está en el pizarro, ¿sale? Ok, a ver. Ok, entonces, estamos viendo ahorita la pantalla. Déjenme, entonces, voy a cambiar a una hoja nueva. Ok, entonces, sabemos que f de x es igual a x menos 3. Aquí está, aquí está, x menos 3. Y me está pidiendo la región desde 0 hasta 4. Entonces, aclaro, voy a tomar una suma inferior. La función es f de x. El extremo inferior es 0. El extremo superior es 4. Y voy a tomar 20 rectángulos, ¿sale? Me indica que el área aquí es negativa. ¿Cómo es eso de que el área es negativa? A ver, muchachos, no hay más especulación, más que sabemos que como allí tenemos, si se dan cuenta en nuestra figura, se forman dos triángulos. Este triángulo grande y este triángulo pequeño. Ustedes saben, creo que desde primaria, que las áreas nunca pueden ser negativas. Pero desde la perspectiva del cálculo, no es que sean negativas. Es que el triángulo mayor está sobre la parte del plano cartesiano, donde de pronto es negativo. Entonces, por eso sale ese negativo. Entonces, vamos a ver qué sucede con el proceso algebraico. Estoy fijando en estos momentos dónde está el pizarrón para hacer los correspondientes cálculos, ¿sale? Ya nos está indicando aquí el programa que con 20 rectángulos nosotros tenemos un área negativa, ¿sale? Eso puede salir. ¿Y de qué va a depender? Bueno, depende de la función número 1 y 2 del intervalo que se esté tomando. Si yo hubiese tomado, por ejemplo, en esta función, regreso acá, y tomamos nosotros el valor de 3 en adelante, evidentemente el área me iba a quedar positiva, pero aquí en esta franja es negativa, ¿sale? Muy bien. Entonces, déjenme fijar dónde está mi pizarrón. Y, bueno, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es calcular la base del rectángulo. Pero recordemos que la base se calcula como... Ok, a ver, un momento, porque alguien está... ¿Quiere ingresar? Ahora sí ya. Ok, entonces, fíjense bien. En este caso vamos a calcular la base de nuestro rectángulo. Recordemos que la base se define como triángulo X, y esto es igual a B menos A dividido entre N. B es el extremo derecho, nos va a quedar entonces aquí igual a 4 menos 0 dividido entre 20. Esto es igual a 4 sobre 20. Si sacamos cuarta parte me queda un quinto. Muy bien. Ahora, vamos a considerar cualquier rectángulo. Para cualquier rectángulo, y como estamos en sumas inferiores, nosotros tenemos la siguiente cantidad. A... Híjoles, este no se ve mucho. Ok. Vamos a tener aquí A... más I menos 1 por triángulo X. Recuerden que siempre cuando hablamos de sumas inferiores, lleva este término I menos 1. ¿Sale? No es común el anterior que lo hicimos por sumas superiores, donde era más fácil, porque aquí nada más había una I. La A vale 0 en este caso, más me queda I menos 1 por un quinto. Muy bien. Y esto es igual a I menos 1 sobre 5. Ok. Vamos a sustituir ahora esta expresión en la función. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero obtener ahora es la altura de cada rectángulo. Por lo tanto, me va a quedar F evaluado en I menos 1 entre 5. Esto es igual, nos va a quedar I menos 1 entre 5 menos 3. ¿Ok? Nada más estoy sustituyendo. Cuando vea AX, le pongo el término I menos 1 dividido entre 5. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien, muchachos? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna puede repetir ese paso de lo del color naranja, por favor? Sí, claro. Recordemos que siempre necesitamos conocer la posición de cualquier rectángulo. Y cuando hablamos de sumas inferiores, la fórmula es A más I menos 1 por triángulo X. Si fuesen sumas superiores, aquí en lugar de I menos 1, solamente escribiríamos la I. Y aquí sustituimos. La A en este caso es el extremo izquierdo, vale 0, más I menos 1. Este siempre queda de cajón, porque es parte de nuestra fórmula. Y esto es triángulo X. Triángulo X, recordemos, es B menos A dividido entre N. B vale 4, es el extremo derecho, menos el extremo izquierdo, que es 0, entre N. N es la cantidad de rectángulos que nos den. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Gracias. De nada. Y ya nada más, lo único que he hecho aquí, es como, esta es la posición de cualquier rectángulo. Por ejemplo, si lo estamos dividiendo en 20 rectángulos, este me indicaría, de acuerdo a la posición en I, el primer rectángulo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Y ya nada más, lo que hago para encontrar la altura de ese rectángulo, es sustituirlo en la función. Entonces la función es X menos 3. En lugar de X, escribo Y menos 1 entre 5, y aquí escribo el menos 3. ¿Vale? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos la base y la altura, vamos a generar el área. El área por definición, recordemos, es el límite, cuando N va hacia 20, porque tenemos 20 rectángulos, por la suma, desde I igual a 1, es decir, sumamos todos los rectángulos, hasta N, de la base, la base sería un quinto, multiplicado por la altura, la altura sería I menos 1 entre 5 menos 3. ¿Vale? Ok. Perfecto. Entonces ya tenemos la base multiplicado por la altura. Por ejemplo, si nosotros, lo que podemos hacer sería llevar el un quinto fuera de la serie, y entonces me queda que el área es igual al límite, cuando N va hacia 20, ¿de quién? Me quedaría un quinto, por, y aquí me quedaría, por ejemplo, yo lo que puedo hacer sería distribuirlo de la siguiente manera, la serie desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? Por ejemplo, no, no se trabó, ¿verdad? Es que por ahí escuché, no sé si yo me conecté o alguno de ustedes se conecta. Ok, ¿me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Aquí en este caso, lo que podemos hacer sería distribuir cada uno, y me va a quedar entonces en este caso, I entre 5, menos la serie desde I igual a 1 hasta N de un quinto, menos la serie desde I igual a 1 hasta N de 3. A ver, hasta aquí, ¿entendimos o nos confundimos? ¿Vamos bien? Este, ¿puedo explicar más detalle de eso? ¿Y se puede? ¿De dónde, ¿de dónde, de acá? Dejar el último que hice, de separar la cima. Ok, lo que hice aquí fue tomar, y entre 5 y un quinto, y los fui separando, y entre 5, y aquí un quinto, ¿sale? ¿Sí es claro o todavía no, no quedó claro? No, sí, ya. Ok, bueno, de aquí podemos utilizar otra vez las propiedades, y fíjense bien, déjenme aquí, ok, fíjense bien, aquí me va a quedar que el área, es igual al límite, cuando n va hacia 20, ¿de quién? De un quinto, por, aquí me va a quedar, acá este 5, y sale como un quinto, por la serie, desde i igual a 1, hasta n, de i. Aquí, me va a quedar como es una constante, entonces va a ser la constante multiplicado por n, es decir, va a ser menos un quinto de n, y aquí va a ser menos 3n, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí muchachos? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, el área es igual, déjenme ponerlo de otro color, el área, es igual, al límite, cuando n va hacia 20, ¿de quién? De un quinto, por, me quedaría, un quinto, de n, por n más 1, entre 2, aclaro, este es el resultado de esta suma, y aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer, podríamos simplificar, menos un quinto, menos 3, me queda menos 15, me quedaría menos 16 quintos de n, ya haciendo la fracción, ¿sale? Porque son términos semejantes, y lo único que hago, es sustituir, cuando n vale 20, quedando entonces, como, el área, es igual, a, me va a quedar, un quinto, por, aquí va a ser, 20, bueno, va a ser, un quinto, por, aquí tendremos nuevamente, un quinto, por, me va a quedar, 20 entre 2, me quedaría 10, por, 21, ¿sale? Bien, déjenme ver si no, hice ningún cálculo mal, 20 entre 2 es 10, 21, eso está bien, menos, aquí me quedaría, si aquí es 20 entre 5, es 4, me queda menos 16, por 4, muy bien, y bueno, en este caso, esto es igual, a un quinto, por, ok, aquí me queda, 10 entre 5 es 2, 2 por 21, a ver si es 2, me queda 41, no, está en 41, 10 entre 5 es 2, me queda, 42, menos, 16 por 4, es 64, y entonces, esto me queda, ya haciendo todos los cálculos, 42, menos 64, me queda, menos 22 entre 5, me queda, el famoso, menos 4, punto 4, que es justo, lo que está apareciendo, en mi presentación, bueno, sí, lo que les acabo de proyectar, ¿sale? Ese es el área, cuando tomamos, 20 rectángulos, preguntas hasta aquí. Ok, perfecto, términenlo de anotar, por favor, para que pasemos al siguiente ejemplo. Gracias. 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 Si alguno no entendió un proceso, por favor, indíquemelo, y con gusto le explico. Gracias. Probe, dígame, en la penúltima parte, ¿de dónde proviene el 20? En esta parte, que voy a señalar aquí. Ok. Lo único que estoy haciendo, es sustituir, n igual a 20, entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue, 20 entre 2, por eso me quedo aquí el 10, y aquí si sustituyo, 20 más 1, me queda 21, el 1 quinto queda igual. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿En esta parte, o seguimos sin entender? Sí, sí, todo bien. Ok. Y en el siguiente, sería 16 quintos, y aquí sustituyes el 20, pero 20 dividido entre 5, te queda 4, y el 16 queda igual. Ok. Gracias. ¿De nada? Maestro, yo te quería preguntar, este, en lo que apuntó de rojo, ¿por qué? ¿Por qué, este, de las tres sumatorias que tenía? Ajá, ¿por qué de las tres sumatorias que tenía? Ya no puso una, y lo demás es uno, entre, un quinto, un quinto, menos un quinto. Ah, ok. Fíjese bien, usted me indica, sobre estas dos, qué pasó con ellas. Recuerde que hay una de las fórmulas que tenemos, que dice que cuando tengamos la suma, desde i igual a 1, hasta n, de cualquier constante, es decir, la constante se refiere a cualquier número, de cualquier número, siempre va a ser la constante multiplicado por el último término que sería n, por eso aquí he colocado un quinto multiplicado por n, y aquí en lugar de 3, pongo 3 multiplicado por n. Ah, ya, es bien. Ok, perfecto. Ok, Juan Carlos, me preguntas, ¿cómo eliminó el 5 del cuarto renglón? Este de acá? Si es así tu pregunta, pues aquí las estoy sustituyendo 20, 20 dividido entre 5 es 4, y aquí me sigue quedando el 16. De nada. Ok. Muy bien. Háganme saber cuándo pueda continuar. Miren, yo sé que esta parte es muy cansada, porque sí, en efecto, hay que hacer muchas, muchas cuentas, e irse moviendo por las propiedades de la integral, ¿sale? Profesor, ¿todríamos repetirme un poquito de la gráfica? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sale la gráfica? Ah, ok. La gráfica, voy a fijarla aquí, sale justo, yo tomo la función x-3, ¿sale? La dibujo. Si tiene dudas de cómo dibujar una gráfica, avísame por favor, le indico cómo. ¿Esa parte sí es clara? ¿Cómo dibujar esa recta? No, no, ahora me pregunta cómo se dibujó la recta. Ah, ok. Puedo tomar dos puntos, por ejemplo, pensemos que toma el punto, sabemos que por geometría elemental, dados dos puntos, usted puede dibujar una única recta, entonces, por ejemplo, si tomamos el punto cuando x es igual a cero, si x es cero, en y vale menos tres, porque lo único que estoy haciendo es sustituir, o sea, si, por ejemplo, yo pongo el punto, le llamo a, tiene como coordenadas cero, entonces, aquí voy a poner que se evalúe en la función, ¿sale? Ah, espérame tantito, porque, ok, no, no era así, ok, entonces, el punto a sería, en x es igual a cero, y si sustituye cero, sería cero menos tres, le quedaría el siguiente punto para y, sería menos tres, que sería el punto que está aquí manejando, y puede tomar otro, por ejemplo, dígame otro punto para x, el número que usted quiera, cuatro, cuatro, entonces, si x es igual a cuatro, entonces, b es igual, sería cuatro, y si sustituye en la función, queda cuatro menos, tres, me queda, cuatro coma, uno, y ahí ya tenemos nosotros, el segundo punto, si traza esos dos puntos, ya se forma la línea recta, ok, muchas gracias, de nada, la ventaja que ahorita tenemos, muchachos, como estamos en línea, es que ustedes pueden, de hecho, este programa se llama GeoGebra, yo espero ya lo conozcan, GeoGebra es un programa que está libre, de hecho, inclusive, lo pueden descargar hasta en su celular, si así lo quieren, este programa no les cobra nada, es gratis, y evidentemente, ahí pueden graficar, todo lo que ustedes quieran, tiene demasiadas funciones, pero reitero, si alguno de ustedes no sabe o no se acuerda, como con toda confianza, pregunto y le indico cuál es la manera de graficar, muy bien, ¿puedo borrar todo? No lo escuché Francisco, perdón, no sé, ¿qué pasa? que sí puede, ah, ok, gracias, muy bien, bueno, déjenme compartirles el siguiente ejemplo, fíjense bien, me dice en el número 3, encuentre el área bajo la gráfica, f de x es igual a 4 menos x cuadrado, sobre el intervalo menos 1,2, por sumas superiores, aquí ya no me está indicando, la cantidad de rectángulos que debo de tomar, eso nos indica que entonces es cuando n va hacia el infinito, es decir, ya tenemos nuestra fórmula exacta, ¿sale? Entonces, fíjense bien, déjenme ir anotando los parámetros, ojo, aquí ya la n queda fija, porque la n va a ser al infinito, siempre en el problema me tienen que indicar, si vamos a hacer un límite cuando es límite normal, por decirlo así, y el otro cuando es un límite al infinito. Ok, muy bien, por lo tanto, f de x, sabemos que va a ser, f de x, es 4 menos x cuadrado, ok, muy bien, sobre el intervalo, menos 1,2, y me indica que son sumas superiores, muy bien, por sumas superiores. ok, ojo, aquí ya no me dan el valor de n, porque n, ya puedo elegir una cantidad suficientemente grande, es decir, tendremos nosotros, que serían infinitos rectángulos, ¿sale? muy bien, muy bien, ok, los datos están escritos en el pizarrón, déjenme primero, voy a compartirles la parte de GeoGebra. ¿tienes alguna pregunta Francisco? ¿se está activado tu micrófono? ay, no me he dado cuenta que estaba activado. ok, no, no te preocupes, bueno, entonces, de aquí ya tenemos, déjenme entonces, compartir, la pestaña donde está el GeoGebra, y vamos a dibujar, ok, creo que ya, ya la están visualizando, ok, déjenme fijarlo, voy a aperturar una nueva hoja, y sabemos que f de x, es 4 menos x cuadrado, f de x, es igual a 4 menos x, al cuadrado, ahí está, y nos pide el área desde menos 1 hasta menos 2, por sumas superiores, sumas superiores, ok, va a ser f de x, aclaro, esto es nada más para apoyo, no lo voy a utilizar para calcularlo, de 2, y aquí como no me indica, voy a poner 80 rectángulos, ¿sale? ya como que se está viendo una aproximación, si se dan cuenta, es de menos 1 hasta 2, cambia mucho, si yo le pongo, pensemos de pronto, 20 rectángulos, ¿ya vieron? o sea, se está sobrepasando, sin embargo, si yo por ejemplo, hago 100 rectángulos, entonces noten como cada vez la partición se hace más fina, ¿sale? ¿dudas? ¿no? ¿vamos bien? ok, yo espero que todo vaya bien, ok, muy bien, entonces, fíjense bien, en este caso, ya una vez que tenemos esta parte, tenemos que empezar por la base de nuestro rectángulo, recuerden que la base no es otra cosa más que triángulo X, entonces, triángulo X, recuerden, este es el extremo izquierdo que es A, y este es el extremo derecho que va a ser B, por lo tanto, cuando tomo la base del rectángulo, me va a quedar de la siguiente manera, triángulo X, es igual a B menos A, dividido entre N, aquí yo ya no tengo el valor de N, porque tengo que tomar infinitos rectángulos, quedando entonces, 2 más 1, entre N, lo cual me queda, 3 entre N, ¿vale? ya la N, aquí va a quedar como un valor N, no tengo ya un valor numérico, justo porque nosotros, no nos están indicando la cantidad, entonces, se asume que va a ser infinitos rectángulos, por lo tanto, ahora si consideramos cualquier rectángulo, debe de estar ubicado en la posición A, más I, por triángulo X, justo esto se hace, porque estamos hablando de sumas superiores, por lo tanto, aquí A vale menos 1, más, 3 sobre N, por I, ¿vale? nada más para acomodarlo de esa manera, muy bien, ahora, aclaro, ya encontramos la base, tenemos que encontrar la altura, la altura del rectángulo, se da sustituyendo en mi función, es decir, nosotros tenemos que encontrar, cuánto vale la función, evaluada en menos 1, más 3 entre N, I, bien, esto es igual, a 4 menos, y me va a quedar, menos 1, más 3 entre N, por I, elevado al cuadrado, entonces, ya tenemos aquí, la parte de nuestra función, muy bien, llegado a este punto, lo que hacemos, es, desarrollar este cuadrado, ¿sale? muy bien, y nos queda de la siguiente manera, va a ser, igual, a 4, menos, si desarrollamos, va a ser 1, recuerden, primero por el segundo, al doble, me va a quedar, menos, 6 entre N, por I, y finalmente, me va a quedar, más 9, entre N cuadrado, por I cuadrado, ¿sale? Lo pongo entre paréntesis, porque recuerden, que tengo allí, un menos, y bueno, si simplificamos, están de acuerdo, que me va a quedar, 4 menos 1, esto es igual, a 3, y en el otro caso, sería, menos por menos, me va a quedar, más, 6, entre N, por I, y en el otro caso, me queda, menos 9, entre N cuadrado, por I cuadrado, ¿sale? Preguntas hasta aquí, de cómo obtuvimos, la altura de, cada uno de los rectángulos, ¿vamos bien muchachos? Si me puede repetir ese, bueno, de donde el, el igual a 4, es el penúltimo, que dijo, por favor, este de acá, a partir de aquí, el, ajá, lo que distribuyó, que hizo, no, 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 no entendí muy bien. Ah, ok, bueno, aquí lo que hice, fue tomar, cada uno de los rectángulos, y sustituirlo en la función, entonces, queda 4 menos, y sustituyo, esta expresión, posteriormente, lo que hago aquí, es desarrollar, el binomio al cuadrado, recuerda, que es 4 menos, recuerda, que la regla es cuadrado, del primer término, el primero, por el segundo, al doble, menos 1, por 3, n, por i, me queda, menos 3, sobre n, i, al doble, me queda, menos 6, entre n, por i, más, el cuadrado, del segundo término, cuadrado de 3, es 9, cuadrado de n, es n cuadrado, y cuadrado de i, va a ser i cuadrado, ¿sabe? Y ya nada más, lo único que hice, para pasar de aquí, para acá, es quitarle, este menos, sería aquí, menos por más, es menos, 4 menos 1, aquí me queda 3, aquí sería, menos por menos, va a ser más, y finalmente, menos por más, me queda menos. ¿Responda a su pregunta, Edgar? Sí, profesor, gracias. De nada, muy bien, entonces, ya una vez que tenemos, la base y la altura correspondiente, vamos entonces, a calcular, el área de la región, y recuerden que estamos hablando, sobre una suma infinita, quedando entonces, como que esto es igual, el área de la región, es, el límite, cuando n va a c infinito, ¿de quién? De nuestra suma, desde i igual a 1, hasta n, de la base, la base del rectángulo, sería, 3 entre n, multiplicado por la altura, que sería esta expresión, 3, más 6 entre n, por i, menos 9, entre n cuadrado, por i cuadrado, ¿sale? Recuerden, esto no debe de ser nuevo, para nosotros, porque el día de ayer, nosotros calculamos, series, que involucraban, un límite, al infinito, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, voy a llevar este 3 entre n, fuera de la serie, y nos va a quedar, que esto es igual, al límite, cuando n va hacia infinito, ¿de quién? De 3 entre n, y lo demás, lo voy a distribuir, ¿sale? ¿Cómo que lo voy a distribuir? Voy a utilizar las propiedades, tanto de llevar la constante afuera, como de, ver qué pasa con cada uno de los términos, quedando entonces, de la siguiente forma, vamos a tener, aquí va a ser, la suma es de igual a 1, de 3, entonces vamos a quedar así, la suma, desde i igual a 1, hasta n3, desde i igual a 1, hasta n de i, y finalmente me queda, menos 9, entre n al cuadrado, por la serie, desde i igual a 1, hasta n de i al cuadrado, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, de qué fue lo que hicimos? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Creo que sí. Ok. Muy bien. A ver, ¿sí o, o hay algo que no quedó claro? Si voy muy rápido, también indíquenmelo, por favor. Yo tengo, todo bien. Ok. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, entonces, lo que vamos a hacer, es aplicar las propiedades, de cada una de las series, quedando entonces, de la siguiente forma, vamos a tener, igual, al límite, híjole, aquí déjenme hacer la separación, para que no nos confundamos con esto. Ok. Esto nos queda, igual, al límite, cuando n va hacia el infinito, ¿de quién? De 3 entre n, y ojo, primera propiedad. Cuando tenemos solo una constante, me queda aquí, la constante por n, más, 6 entre n, por, la suma desde igual a 1, hasta n de i, me va a quedar, n, por n más 1, entre 2, menos, 9, entre, si quieren aquí, lo ponemos entre paréntesis, no hay ningún problema, menos 9, entre n cuadrado, por, y aquí la fórmula va a ser, n, por n más 1, por 2n más 1, dividido entre 6. Dudas. Solamente estoy sustituyendo, las respectivas fórmulas, de las series, desde igual a 1 hasta n, o bien, de la de i cuadrado, ¿sale? ¿Vamos bien o ya nos confundimos? Sí, profesor, todo bien ya. Ok, perfecto, entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener lo siguiente, vamos a ir desarrollando, lo que se pueda simplificar, y esto nos va a quedar, un momento, es que estoy preparando la sesión, que tengo ahorita, en la siguiente clase. Ok, bueno, de aquí, lo que podemos hacer, es por ejemplo, simplificar, esta n, con esta n, aquí también podemos simplificar, y nueve sextos también, seis entre dos, y nos va a quedar, de la siguiente forma, esto es igual, al límite, cuando n va a infinito, de tres entre n, por, me va a quedar, tres n, y aquí me va a quedar, seis entre dos, me queda más tres, por n más uno, ¿vale? y en este caso, me va a quedar, nueve sextos, se simplifica, a, me quedaría, tercera parte, me queda, menos tres, por n más uno, por dos n más uno, entre, y aquí me va a quedar, seis entre tres, me queda, dos n, ¿sale? ¿por qué hacemos esto? Porque recuerden que aquí se simplifica una n, y queda abajo, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Bien, anoten hasta aquí, para que pueda yo borrar lo que está arriba, y le dé continuidad, y todavía nos falta hacer otras cosas, ¿sale? Por favor, vayan anotándolo. avísenme cuando termine, avísenme cuando termine. y aprobamos. Ok, perfecto, gracias, muy bien. Vamos a continuar entonces, fíjense bien. De aquí, déjenme borrar, de aquí hacia arriba, entonces, fíjense bien. Ahora, lo que podemos hacer, para continuar con nuestro trabajo, sería multiplicar, este 3 entre n, con cada uno de estos términos, y desarrollar, por ejemplo, los binomios al cuadrado. Ok, fíjense bien. Entonces, de aquí, nos queda lo siguiente. Límite cuando n va hacia el infinito, límite cuando n va hacia el infinito, ¿de quién? Bueno, de aquí me quedaría 3 por 3, me queda, se anulan, y nada más me queda el 9. en el siguiente, en el siguiente me queda más, de aquí puedo multiplicar 3 por 3, y distribuirlo acá, y dividirlo entre n, ¿sale? Me va a quedar, más 9n, más 9, entre n. y en el otro, me va a quedar 3 por 3, me queda, menos 9, por, déjenme desarrollar esta parte, me va a quedar, 2n cuadrado, más 3n, más 1, entre, y aquí se multiplicamos, n por 2n, me queda 2n cuadrado. Bien, ¿dudas? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, déjenme ahora sí borrar todo, y vamos a distribuir, quedando entonces, como igual al límite, cuando n va a infinito, ¿de quién? Bueno, nos quedaría 9, más, 9n, más 9, entre n, ajá, y aquí me quedaría, menos, ¿cómo lo pongo? Sí, yo creo que así, me quedaría, menos 18n cuadrado, más 20, perdón, menos 27n, porque va a multiplicar ese menos a cada término, me queda, menos 27n, ajá, menos 9, y todo esto dividido entre 2n cuadrado, ¿sale? ¿sale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora, es aplicar las propiedades que ustedes vieron sobre los límites, entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar, límite, cuando n va hacia infinito, ¿de quién? De 9, más, límite, cuando n va hacia infinito, ¿de quién? Me quedaría de 9n, más 9, dividido entre n, más, lo voy a poner así, límite, cuando n va hacia el infinito, ¿de quién? Me va a quedar de, menos 18n cuadrado, menos 27n, menos 9, entre 2n cuadrado. Muy bien, si desarrollamos ese límite al infinito, recuerden, que nosotros tenemos, el límite de una constante, recuerden, es la misma constante, aquí me queda 9, y este límite, nos fijamos en la letra, que, la que gane, que sea la de mayor exponente, en este caso, va a ser la n, y me va a quedar, más, 9n, entre n, más, 9, entre n, entre n, entre n, más, me va a quedar aquí, menos 18n cuadrado, entre n cuadrado, menos 27n, entre n cuadrado, ajá, y aquí me va a quedar, menos 9, entre n cuadrado, todo esto, entre 2n cuadrado, entre n cuadrado. Si ustedes recuerdan, en el repaso que hicimos de límites, aquellos donde no tenga arriba, la misma letra, con el mismo exponente, se van a hacer 0, y únicamente, me va a quedar lo siguiente, esto me queda, 9, más, aquí me va a quedar, 9 más 0, entre 1, ajá, y en el otro va a ser, menos 18, menos 0, menos 0, entre 2, esto es igual, me va a quedar, me va a quedar 9, más 9, menos 9, y esto es igual, a 9, quiere decir, que el área de esa región exacta, es de 9, ¿sale? Aquí anulamos estos dos, y por consiguiente, nada más me va a quedar, el 9. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Pero se puede volver a explicar, desde que, el último renglón? ¿Dale, lo que sea de color morado? Sí. Ok, lo único que hice, es aquí aplicar la propiedad, cuando el límite, de cualquier número, aquí no importa, si sea infinito, pero aquí no tiene, ninguna letra, queda igual, el mismo número, aquí lo que hago, es fijarme, la letra de mayor exponente, que en este caso, sería la n, y cada uno de los términos, los voy a dividir entre n, aquí la letra, de mayor exponente, es n cuadrado, entonces divido, cada uno de los términos, entre n cuadrado, ¿sale? Y al final, recordemos, que todos aquellos, donde arriba y abajo, no tenga letra, con el mismo exponente, se van a hacer 0, es decir, este por ejemplo, se hace 0, este se hace 0, este se hace 0, y estos por ejemplo, tú sabes que, n cuadrado entre n cuadrado, da 1, y 1 por 18, aquí por ejemplo, me queda menos 18, menos 0, menos 0, aquí, pues n cuadrado entre n cuadrado, queda 1 por 2, me queda 2, en este caso, sería, n entre n es 1, por 9, aquí me quedó este 9, este se hace 0, porque son diferentes, n entre n, va a ser 1, y al final, aquí lo que hago, es 9 acá, 9 entre 1, es 9, y aquí, menos 18 entre 2, me queda menos 9, anulo estos 2, y únicamente, me queda el 9, no sé si con eso, respondo a su pregunta, sí, gracias, ok, perfecto, dudas muchachos, ok, perfecto, entonces, hasta aquí, vamos a dejar la clase del día de hoy, recuerden, el día de mañana, vamos a seguir trabajando más, con esta parte de serie, si es que no quedó claro, no se angustien, esto es fácil de entender, únicamente, necesitamos como saber bien, manejar las fórmulas de series, en conjunto, en cómo se hacían los límites al infinito, de mi parte, es todo por el día de hoy, cuídense mucho, que tengan un excelente día, y nos vemos mañana, gracias profesor, buen día, hasta luego, buen día, hasta luego, hasta luego, gracias profesor, buen día, buen día, también para usted, gracias, buen día, hasta luego, hasta luego, Pablo, que le vaya bien, gracias, 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 gracias,